Este perdió pendejo Mi madre me prende una veladora Cada vez que salgo nadie sabe donde ando Me gusto andar de vago Pero la gente anda diciendo que yo no robando Esas son falsas acusaciones Ni que yo fuera un marrano Pero ni modo ya que le hacemos Así son las cosas por el guero No falta el verguero que se sienta loco En breve mis homies le sacan los mocos Mejor no juegue, siga de largo En tiempo de guerra no la pensamos Con un toque en la mano Pa' después del desvergue relajarnos Borrillos, loquillos, crecidos por la zona Muchos cargan hambre y otros más pistola Por la noche oscura aparece la sombra No confía en nadie, no camine sola Peligrosa la calle, soledad en el cora Angustiada su madre, de noche llora Y cora al ver la hora, lágrimas desborda No tiene dolor, camina sin rumbo Desconectado al temor, reemplaza órganos Por alcohol, cigarros y humo Su vida ha cambiado en un segundo No le importa a nadie, solamente él Y se siente imparable, pues en el mal Encontró el bien Solo con la de a cien, se siente en el cielo Caminando entre tinieblas Vaga en el infierno ¡Este cabrón! ¡Este cabrón! Por las calles de mi barrio conocí mucho malandro y los visos que todavía traigo Hay regado lealtad y traición no pueden ser lo mismo Por eso diferenciar las intenciones es básico Mente esa arena, pues salí del pánico, 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 pánico Si abuso del consumo de ese denso humo Yo te lo aseguro que no estás seguro Pues mi trastorno, todo se vuelve caos transformo Mi pinche entorno No ocupo de fierros, pues traigo puños No avientes tus chorros, de que cargas plomo No cambio mi estilo, no sigo su rollo He conocido a mucho traidor Buscando el mundo como tan no Las calles del barrio oscuras por tanto calor Sobremisión Somos el jefe maestro sin el perdón La quinta ya sabe cabrón En donde el diablo ronda a diario Viene el tentado, después ha tentado Todos marcados por el pecado Y no existe oración que logre salvarnos Hablar de más sería mi lengua cortar Pensando de más Encontré locura total Ya no he sacado factura Hasta que llega la cuenta A mí no me cuentan Y a mí no me cuentan ¡Suscríbete al canal!